Sin un placer estar aquí con vosotros Pero yo no me puedo ir de aquí sin poner esto Perdón, perdón, perdón Por esta nación me lo piden ¡Tiene la venta menos arriba! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Tiene la venta menos solution ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Saca las beat... tightened... y y ¡Hola, bichos! ¡Sí, gracias a ti y a nosotros! ¡Me dijo Hernández Cortáñez!